La Vanguardia acompaña al grupo Titani de los Musos de Escuadra, especializado en los ladrones violentos de relojes de lujo. Se trata de un grupo creado ya el año pasado y que se dedica específicamente en investigar a estos ladrones multirreincidentes que actúan en Barcelona, especialmente en Ciutat Bella, donde nos encontramos. Vamos, este día de hoy lo que hemos hecho ha sido ir a buscar directamente a una veintena de ladrones que ya habían sido previamente identificados a partir de una investigación anterior, a partir de denuncias. Cada semana, solamente en la ciudad de Barcelona, los Musos de Escuadra recogen una veintena de denuncias de relojes de lujo. Estamos hablando de piezas valoradas entre 3.000 y medio millón de euros. Este es el hombre que pidió a la dirección o algo. Yo no entendía lo que estaba diciendo. Y luego, se me distraece. Y luego, me vengo y veo otro chico con su mano. Y yo reacciono y me voy a ir a pegar mi baca con su mano. y luego estaba gritando y la policía, creo que hubo 5 o 6 policías de todo el mundo y se acercó a los dos chicos que estaban trabajando juntos. La metodología de trabajo está muy clara. Es un grupo especializado de investigación básica que a partir de cada denuncia lo que hace es investigar. Cámaras, muchísima imagen para identificar a estos presuntos autores del robo y después, en días como hoy, hacen una salida y en coordinación con el resto de unidades de investigación y los FURA, especialmente de Ciutat Bella, donde los encontramos, o el Eixamble, lo que hacen es identificarlos, pero después de patear, patear calle, identificaciones como la que tenemos aquí detrás, que han identificado dos de ellos. El Anadio, en vez de ir a la edad, patear el precio de las escuelas. Los de la edad, patear el precio de la edad y lo que hacemos nosotros. Que no se les ayude. Cuidado,eme, acabe, acabe, acabe. Cuidado, ayude, acabe. Cuidado, acabe, acabe. Sé que estoy cambiando. No, no, no. No, no. Cuidado, corazón, aquí, estoy cambiando. No, no, no hay nada. No, no hay nada. Este lo que me hicieron. ¡Masco!